Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a hablar de una enfermedad que es muy expandida, que muchas veces no se termina de comprender bien. Y para ayudarnos a conocer un poco más y a entender mejor sobre la celiaquía, está hoy con nosotros el doctor Lucio Díaz Vélez. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por estar hoy aquí. Y la celiaquía es una enfermedad que hoy por hoy escuchamos hablar mucho. Gracias a una ley ahora vigente nos enteramos qué productos en el supermercado tienen TAC, no tienen TAC. Pero, ¿de qué se trata en sí la celiaquía para poder empezar a adentrarnos en este tema? Bueno, se trata de una condición con la que nacen algunos individuos que son genéticamente predispuestos a hacer una reacción inflamatoria en el intestino delgado cuando incorporamos gluten a la dieta. La interacción crónica del gluten con el sistema inmunológico en el intestino a largo plazo determina una serie de síntomas que son los que con el tiempo reconocemos y definen a la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es tan amplio el espectro de enfermedades y ninguno, nunca viene la presentación que aprendemos a la facultad de repetir signos y síntomas de cada sistema que se altera eventualmente en la enfermedad. Nunca existe esa sintomatología completa, siempre son cositas sueltas que el médico tiene que armarlo, por eso es muy del especialista y últimamente hay tanta información de la celiaquía que ahora los pacientes lectores les enseñan a los médicos que pueden tener la enfermedad y que además es tan simple como un examen de sangre. La endoscopía se hace, si el examen es positivo, pero con dos o tres exámenes de sangre hechos una sola vez tenés el diagnóstico, así que pasó a ser algo simple, dejó de ser complejo el diagnóstico. Sin embargo sigue habiendo algunos grises en los cuales los análisis están que sí que no y la endoscopía que sí que no, bueno, hay que rever, reesperar, pero mayormente es algo relativamente simple. Perfecto. Y para conocer un poco más sobre la detección de la celiaquía, lo invito ahora a compartir el testimonio del doctor Néstor Litvin, que estuvo presente en la Facultad de Bromatología en la ciudad de Gualeguaychú durante la tercera edición de las jornadas de un día sin gluten por el día justamente del celíaco. Vamos a ver entonces el informe. Yo me dedico al diagnóstico bioquímico y a la investigación bioquímica del caso de los pacientes celíacos. El gran hito en el estudio de la enfermedad celíaca se hizo en Holanda por la parte del doctor Dicke y Van de Kammer, donde detectaron que el trigo y sus proteínas relacionadas eran las que causaban la sintomatología y la enfermedad. Y después, en 1996, un doctor alemán, el doctor Detlef Schuppen, él descubrió que la enfermedad celíaca se produce como una reacción autoinmune, digamos como una autoagresión en el organismo contra una proteína normal del organismo que es la transglutaminasa tisular. Entonces, a partir de ese último descubrimiento, se pudo establecer una catarata de hallazgos en relación a la celiaquía. Se encontraron nuevas enfermedades que están absolutamente relacionadas y se amplió muchísimo la posibilidad del diagnóstico. Ese hallazgo fue el que provocó un gran aumento del conocimiento en la enfermedad celíaca. Y luego, a posteriori, la detección de la susceptibilidad genética, que son antígenos que se llaman de HLA. Los pacientes que portan esos antígenos tienen la posibilidad de ser celíacos. Hay en desarrollo varios estudios para ver si se puede, de alguna manera, y en condiciones muy controladas, permitir el ingreso del gluten al organismo de un celíaco. Y seguimos hablando en propuestas de celiaquía. Seguimos aquí con la presencia del doctor Lucio Díaz Vélez. Y para conocer, en concreto, una vez que se detectó, una vez que uno conoce que es celíaco, ¿cuáles son los principales hábitos, cuáles son los principales tratamientos con los cuales se aborda esta enfermedad? Una vez que ya está determinado por la biopsia digestiva del intestino delgado y por los análisis de sangre, es que dice que uno tiene la reacción inmunológica, que tiene los cambios histológicos típicos de enfermedad celíaca. La dieta es la que todos saben, que es realizar para toda la vida dieta sin trigo, avena, cebada y centeno. El celíaco no se cura. Más de un paciente sigue diciendo, yo hice la dieta tantos años y ya me curé, así que ahora vuelvo a comer harina. ¿No tienen algún permitido, digamos, como por ahí sucede, no sé, en algún otro tipo de enfermedades? No, no pueden tener permitidos porque cuando los pacientes están consumiendo el gluten, están crónicamente un poco enfermos. Algunos que dejan el gluten, el intestino se recupera de la atrofia, las reincorporaciones del gluten, sin querer o queriendo, como dice el chavo, generan una reacción inflamatoria brusca que se traduce en mucho dolor a abdomen, diarrea, hinchazón. Y eso no es una sola alteración que no me hace nada. En dos días me repongo y después sigo bien. Sino que el sostener la dieta en el tiempo va a hacer que la calidad de vida sea la misma que una persona no celíaca y que pasados los 50, 60 años no tenga las complicaciones graves de la celiaquía, que a veces son complejas, no son enfermedades simples las que entonces... ¿Y puede derivar en algo más, en otro tipo de complicación? Sí, justamente los pacientes que hacen bien la dieta, por experiencia propia, andan perfectos. Vienen una vez por año o casi no vienen. Es muy agradable ver celíacos en muy mal estado cuando uno los detecta y los puede ayudar con el diagnóstico. Vienen a los tres meses, les cambió la fascia, les cambió el humor, les crece el pelo. El cambio es fabuloso. Es muy notable, digamos, el cambio, la mejoría. Entonces uno debe sostener el tratamiento de la enfermedad sin tentarse a realizar cambios o a robar gluten cuando no corresponde. Vos preguntaste si la enfermedad tenía consecuencias a largo plazo al no tratarse. Hay complicaciones que sí que son graves. Las principales son las mujeres, la osteoporosis, la ceguera, la caída del cabello, las fracturas patológicas. Y las más graves en el intestino delgado, el adenocarcinoma de intestino delgado o el linfoma T de intestino delgado, que son enfermedades malignas. Así que sin duda tiene que tratarse porque no es simplemente que te caiga mal la comida, que tengas hinchazón y dolor de panza. El tratamiento de la enfermedad te permite vivir normalmente y tener una vida sin complicaciones graves para que estés bien. La dieta tiene que ser para siempre. Hace unos meses tuve un simposio celíaco y hay algunos intentos de medicamentos en fase 2 o fase 3 que dicen que en 15 o 20 años el celíaco va a poder tomar una pastilla antes de comer. Pero en 15 o 20 años. Actualmente el tratamiento es excluir el trigo, la avena, la cebada y el centeno para toda la vida. Por ahora no queda otra. Y sobre justamente esto de acostumbrarse a una nueva forma de alimentación, de acostumbrarse a cumplir estrictamente con la dieta y su relación con su celiaquía. Nos hablaban varios celíacos que estuvieron también presentes allí en Gualeguaychú en la tercera edición de las jornadas Un Día Sin Gluten. Así que vamos a conocer sus experiencias. Soy celíaca yo, diagnosticada hace 22 años. Tengo 27 años desde los 2 años de edad que llevo la enfermedad. Y aparte tengo un nene de 6 años que también desde los 3 años sabemos que es celíaco. En el caso mío es Albertina, mi hija, de 2 años y 9 meses. A los 2 años se le diagnosticó que era celíaca. Yo hace 7 años ya que soy celíaca. Después del segundo hijo me descubrieron la celiaquía. Yo hace 16 años que soy celíaca y me diagnosticaron cuando tenía 14 años. Pero gracias a Dios mi mamá y mi papá cuando fundaron la asociación acá ya la tenían bastante clara con el tema de la alimentación y todo. Y me fue mucho más fácil. Estaba muy mal, pero realmente muy mal. Ahora tengo 12 kilos más. Una anemia, pero impresionante. Ni caminar podía. Y ahí empecé la dieta. Primero lloré. 3 meses. Me costó muchísimo. Me tiré a la cama a llorar porque el médico te dice que es una enfermedad crónica y que es para toda la vida. No es que hay un medicamento o hay algo. Es para toda la vida. Es lo que el celíaco a veces no entiende que es para toda la vida. Al principio dije, bueno, si me voy a sentir mejor, lo tomé bastante bien y enseguida empecé la dieta. Se me complicó más cuando me casé y me fui a vivir a otras provincias que hay menos recursos que en Entre Ríos. No lo tomé tan porque como mi hermana fue diagnosticada antes que yo, era como que ella estaba en el tema. Y bueno, se me hizo más fácil porque al ser ella, se leía acá, yo ya sabía más o menos los manejos, la manipulación, todo eso. Así que, bueno, se me hizo más llevadero. Es difícil. Hay pocos productos, llegan pocos productos, caros, lugares para salir no tenemos. Bueno, la casa es también adaptarse, empezar una vida nueva. Pero por suerte le apoyo a la familia, mi familia lo tomó bien. Soy la única, tengo chicos y mis chicos también me cuidan, me ayudan en llevar la dieta bien. En el momento que yo empecé no había nada. No había nada, por eso yo lloraba porque decía, no hay nada. Mucha gente dice, ay, pero hay de todo. No, no es que hay ya de todo. Tenés que, primero, tener dinero. Segundo, tener un poco más de conocimiento. Y tercero, no es fácil, no es que, ah, sí, acá a la vuelta de mi casa hay. Salgo con todas mis harinas, todas mis harinas y ahí empiezo a cocinar. Ahí no me falta nada, pero si no haces eso, es muy difícil, es muy difícil. Cuando yo entré no había nada, no se conseguía nada. Muy pocos productos, había que hacérselo y salían más las masas, hasta que le tomé la mano. Y de ahí en más, investigando, para que vaya saliendo cada vez mejor. Al finalizar cada taller, recopilamos las recetas y armamos ese fascículo, ese librito de recetas que son aprobadas, que tranquilamente se pueden realizar, que va a salir bien. Lo que hemos logrado nosotros, ninguna de las filiales de la República Argentina que había, que hay, no es cierto, de Asela, logró el que la gente aprendiera a cocinar. Para nosotros es un orgullo tremendo de que aprendieron a cocinar. Hoy dice, ah, sí, por el libro yo, me sale todo. Yo, antes de conocer al grupo, estaba bastante perdida. Había decidido enfermarme y no hacer la dieta, porque la verdad que lo que conseguía era incomible. Y bueno, cuando las conocí a ella, que empecé a ir a la facultad, vi que no, se puede comer rico, igualmente. Y bueno, empecé a cocinar, aprendí a cocinar. Hoy en día estoy haciendo para vender ya cosas. Uno se pasa cocinando, haciendo variedad también, para poder comer y que nos guste. Uno porque ya es más grande, sabe que si no hay, no hay, pero hay que hacer, para los chicos hay que hacer con mucho más variedad, porque si no se aburren. Y mi familia me ayudó igual, o sea, ellos comían conmigo y me compraban muchas cosas y me llevaron demasiadas cosas, pero bien. O sea, salgo y ya, bueno, le a la tarde para ir al profesorado siempre. Las galletitas, el tupper con pan o lo que sea. Porque ahora está todo bien, ahora es en casa, todo libre, libre de gluten, porque todos comemos lo mismo. El tema es cuando salga, pero bueno, eso va a ser un desafío para todos y ella ya está bastante enseñada para saber qué tiene que comer y qué no. En la adolescencia tuve mis problemas de, como decían, de transgredir. Estuve, que tuve periodos en los que dejé la dieta y como tuve síntomas más graves de lo que había tenido cuando me diagnosticaron, ahí me di cuenta y empecé otra vez a hacer la dieta. Ahora sigo la dieta a bajar tabla, sobre todo más por el ejemplo que le quiero dar a mi hijo. Pero se sobrelleva muy bien, pero hay que aprender a conseguirlo. Y veíamos entonces el testimonio de personas celíacas y su relación con su enfermedad, con estos cuidados constantes que conlleva el hecho de ser celíaco. Y para una persona que pueda llegar a tener diferentes tipos de dolencias, diferentes tipos de síntomas y que se acerca, ¿a qué tendría que estar atento y de qué manera puede entonces hacer la consulta para saber si efectivamente es celíaco? Hay sintomatología bien variada, pero si uno va agrupando la gente por edad, posiblemente los chicos decíamos que el retraso en el crecimiento y en el peso, en la talla, en la gente de mediana edad o mujeres en edad de concebir, es muy común que las celíacas no ovulen y al no ovular no van a quedar embarazadas, entonces es una causa relativamente frecuente de infertilidad. Muy común también a las mujeres de mediana edad, anemia crónica como único síntoma. Y la anemia por ahí, los médicos que tenemos la tendencia, bueno, tenés anemia, toma hierro, sí le ir un poco más a ver por qué está anémico, porque si no pierde sangre, tiene las menstruaciones como tiene que tener y no tiene una pérdida y come todos los días y no tiene un déficit de aporte oral de hierro, ¿por qué va a estar anémico? Bueno, la enfermedad celíaca es una de las principales causas de anemia crónica, que no queda claro por qué están anémicos. Y en eso hemos cambiado en los últimos años con los hematólogos que nos mandan, los pacientes que tienen anemia y que le están dando hierro hace años. Y no se revierte la situación. Y no se revierte, entonces uno lo estudia y sí, son celíacos. ¿Es fácil tener un diagnóstico? Sí, es fácil hacerlo tanto en la parte pública como en la parte privada. Tanto el hospital de Concepción, que se puede decir que es un hospital de mayor complejidad que los que hay en la provincia, tiene todo. Tiene los análisis necesarios para hacer un diagnóstico serológico y tiene médicos endoscopistas preparados para hacer endoscopías y tomar biopsias. Y existe el patólogo que nos informa si existe atrofia vellocitaria en las biopsias para confirmar o descartar la enfermedad. Lo mismo en la medicina privada existe igual. En la provincia, casi que en todo el país existe, excepto en las ciudades muy pequeñas, que puede faltar algo, pero si no, hace falta un médico capacitado en detectar y reconocer esas cosas sueltas que tienen los pacientes. Y hablando de los médicos y la capacidad de detección de esto, hablaba recién de que muchos médicos lo pasan por alto, ¿no? Y es una enfermedad que, dicen las estadísticas, afecta aproximadamente el 1% de los argentinos. Uno de cada 100 argentinos es probablemente celíaco. ¿Y cómo puede ser que para los médicos todavía cueste poder decir, bueno, esta persona, este paciente efectivamente es celíaco? Porque a veces hay tendencias a no aceptar los cambios, los cambios o no estar actualizado. ¿Tiene que ver con esto de que decía que es una afección relativamente nueva, digamos, que hace pocas décadas que se conoce? Tiene que ver con que es relativamente nueva y tiene que ver con que es una enfermedad tramposa, tramposa desde el punto de vista que, si no tenés un alto grado de sospecha, cada paciente que se sienta con un gastroenterólogo, uno le pregunta, ¿tenés familiares celíacos? ¿tenés anemia? ¿perdiste embarazo? Bueno, hay una serie de cosas que, hacemos el diagnóstico de la enfermedad celíaca sin querer. Claro. A veces la gente hace endoscopía porque tiene reflujo, porque tiene dolor de panza todos los días y la comida le cae mal, y no sospechamos de hacer la equidad, pero hacemos la endoscopía y cuando entramos al intestino delgado tiene un patrón característico de celíaco. Claro. Ahora mismo nos asombramos porque yo decía, ni se me hubiese ocurrido que este paciente fue de celíaco. Eso hace que el diagnóstico sea difícil, de sospecha, pero bueno, la gente se termina diagnosticando, pero la comunidad médica lo ha incorporado, por lo menos lo que son todos los pediatras, los médicos clínicos, sin duda los médicos gastroenterólogos, lo tienen presente ahora. Bien. Posiblemente otras especiales que están alejadas de la celíacoía no lo tengan tan presente, pero hay veces que el paciente cuando se sienta frente a uno, está con la cara diciendo todo lo que tiene. Tiene que ver mucho el ojo clínico y la percepción que tenga cada médico, la formación que tenga para darse cuenta de los problemas que tiene el paciente. Perfecto. Y hablamos con Eduardo Cueto Rúa. Él es pediatra y él es fundador de la asociación Celíaca Argentina, un hombre que ha luchado, digamos, desde hace muchísimos años por el reconocimiento, la visibilización de la enfermedad, incluso la aprobación de algo que hoy es ley, que es en los productos que uno consume diariamente, el logo para saber si está o no libre de TAC. Entonces hablamos con él allí en la ciudad de Gualeguaychú, en la Facultad de Bromatología, para conocer más sobre la condición de los celíacos y la condición a nivel social, digamos, cómo son reconocidos y cuáles son algunas de las dificultades que se enfrentan día a día. El celíaco puede comer 480 alimentos de los 484 existentes para el hombre. Es decir, puede comer absolutamente todo. Nosotros tenemos que trabajar para que algunos alimentos prácticos que uno consume, como galletitas, se encuentren en los lugares que están abiertos a las 24 horas. No puede ser que en un país que está tan adelantado en el tema de la celiaquía, no tengan los lugares que están abiertos a las 24 horas alimentos para celíacos. Cuando tengamos estos alimentos a lo largo y ancho del país, ser celíaco es una cosa más. No puede ser que lo traten como un enfermo, o que sea el enfermo de la oficina, porque no come tortas negras. Come un lechón adobado, come una cazuela de marisco, come una paella valenciana, y es el enfermo de la oficina porque no come tortas negras. Es una locura lo que está pasando. Y además, la ley los estableció como enfermos, entonces esto es como que los presentó a la sociedad como enfermos crónicos incurables. Si usted tiene una empresa y necesita nombrar gente, no quiere nombrar un enfermo, quiere nombrar un sano. No, aunque el celíaco sea perfecto para laburar, si tiene un valor agregado negativo, usted lo evita. Pero me pregunto, ¿el celíaco quiere tener trabajo por minu válido? Porque no come tortas negras. Esto es muy loco. Es muy loco. Puede comer de todo, de todo que no tenga trigo, se va a disentero, y trabajar como cualquiera. De hecho, nunca hubiéramos podido hacer hace 20 años una reunión con esta convocatoria. Pero yo siempre trabajé con chicos. Yo siempre imaginé el futuro, y mis celíacos ahora son hombres. Hombres felices, sanos, divinos, deportistas, casados, con hijos. No hay nada nuevo en los dietoterápicos, que es lo que por ahí uno estudia. La selección de alimentos, o sea, no trigo, eso de explicarle a la persona. No coma más trigo, no coma más galletitas, fíjese. Ahora, toda la otra parte que por ahí adorna el alimento, que tiene que ver con el compartir, con la sociabilización del alimento, o la vida social de las personas, si va a la escuela, si trabaja, los cumpleaños, las navidades, el año nuevo, para el celíaco pasa a ser un problema. Porque entonces lo que le hace bien a la salud no lo hace bien a su psiqui, porque ella no puede convertir el alimento como los demás. O lo marcan como raro. Bueno, yo conté historias de vida de señoras o de niños que por ahí justifican por qué yo no adhiero al tratamiento, porque por ahí falta acompañamiento. Entonces, al tratamiento hay que agregarle el acompañamiento. Y seguimos hablando de celiaquía aquí en Propuestas, con la presencia del doctor Lucio Díaz Vélez. Y para ir cerrando el tema, doctor, hay mucha información que circula en internet sobre cómo detectar de manera casera, sobre algunos consejos, pero muchas veces esa información, hay mucho que se me ocurre como todo en internet, que hay mucho que es fidedigno y otro tanto que no. ¿Cuáles son las cosas a las que hay que estar atento y por ahí no hacerle tanto caso, o estar prevenido respecto de la información que podemos encontrar en esos medios? Lo principal ante la duda es consultar al médico. Idealmente un médico que sea de la especialidad clínica médica, gastroenterólogo, pediatra. Se puede leer algunas cosas en internet, seguramente en la página de Asela, de la Asociación Celíaca Argentina, hay información muy buena, hay trabajos científicos para leer. Y no deberían los pacientes prestar atención a lo que le dice la creencia popular con respecto a qué se puede comer y qué no. Una vez que el paciente consultó, si hicieron los diagnósticos y uno es celíaco, hay que tener 100% de confianza a la licenciada de nutrición que le va a hacer la continuidad de la dieta para siempre. Y es importantísimo los nutricionistas porque no solamente saben qué alimentos tienen gluten y cuáles no, sino la cantidad de alimentos que entran y que salen del comercio con y sin gluten, que hay que tenerlos muy presentes para no, por error, incorporar gluten a la dieta. Pero con un médico de confianza y informado a la celiaquía y una nutricionista y un laboratorio de análisis clínicos, los pacientes van a andar bárbaros. Excelente. Bueno, muchísimas gracias doctor por su presencia hoy aquí y por aclararnos tantas cosas sobre esta enfermedad, la celiaquía que tanto nos preocupa. Bueno, gracias por invitarme. Gracias. Y de esta manera cerramos entonces el tema de la celiaquía por hoy aquí en Propuestas y les recordamos también que la editorial de nuestra universidad, Eduner, ha publicado un libro realmente muy interesante, muy bonito y muy útil, sobre todo, que se llama Recetas sin gluten y que pueden encontrar en la página de la editorial eduner.uner.edu.ar y llegamos de esta manera al final de Propuestas del Día de Hoy. Gracias por acompañarnos. Nos volveremos a ver la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. Recetas sin gluten ¡Gracias!